De repente Oliflame sobrepasa las ganancias que yo estaba teniendo en mi empleo y ahí es cuando me doy cuenta que no quería seguir en el mundo tradicional de un empleo, de un salario mensual sino que me interesaba este mecanismo de poder yo mismo ser el artífice, el dueño de mi destino y poder encontrar algo mucho más grande como lo encontré aquí en Oliflame y mis dos sueños o uno de mis dos sueños más grandes era precisamente poder subirme un avión poder conocer otra ciudad, otro país, pero no era algo que realmente se me podía permitir por mi actividad financiera porque realmente no teníamos una estabilidad económica en mi casa Yo siempre dependía de mi mamá y luego cuando ya fui mayor de edad me tocó a mí tomar la responsabilidad de cubrir los gastos totalmente de mi casa, cubrir los gastos de su salud y obviamente pagar mis estudios entonces para mí no estaba pensado en lo absoluto poder llegar a conocer otra ciudad, a conocer otro país y hoy en día me encuentro aquí con ustedes compartiendo este precioso destino que es Cape Town y es mi cuarto viaje internacional con Oliflame y realmente yo sé que es el cuarto de muchos que vendrán y que seguramente estaré viendo sus rostros en los próximos viajes es el primer sueño y el segundo sueño en realidad que estoy cumpliendo en este momento parada aquí es poder hablar delante de un público porque desde pequeña fui una persona, como lo decía al inicio débil para accionar pero realmente fuerte para soñar porque tenía muchos sueños grandes sin embargo mi mente limitada sabía o tenía el presentimiento de que no podía cumplirlos y de repente me encuentro aquí hablando delante de un público compartiendo mi experiencia obviamente estoy nerviosa porque es la primera vez pero me siento también muy contenta porque de pequeña yo me escapaba en la escuela, en el colegio me escapaba en los momentos en los que me tocaba hablar delante del público me iba al baño, me perdía y me ponía en cero me quedaba sin la calificación y luego la recuperaba pero el enfrentar mis miedos es precisamente el sueño más grande que estoy cumpliendo con Oriflame porque no solo el dinero que estoy ganando no solo son los viajes que he podido ganarme y no solo es mi transformación personal sino también ese cambio por dentro que estoy también haciendo que muchas personas se inspiren para ello ahora mi propósito es que toda la gente de mi equipo toda la gente que está actualmente siguiendo mis pasos y que ha venido a este negocio gracias a mí de manera directa o indirecta también logren conseguir lo mismo que yo esa estabilidad financiera que quiere también logren poder viajar internacionalmente pero sobre todo sentirse seguros de sí mismo sentir que la vida tiene un propósito que podemos dejar un legado que no somos personas pequeñas ni insignificantes que podemos realmente hacer grandes cosas cuando lo queremos y trabajamos por ello y en estos tres años las cosas que me han servido como clave para poder construir el negocio para poder llegar a mi rango diamante aproximadamente en tres años dos meses ha sido el poder todos los días conectarme con la gente todos los días sin pausa yo realizaba reuniones de oportunidad explicando el negocio todos los días no importaba si había una fiesta no importaba si había alguna celebración yo me quedaba o en mi casa o en el lugar que me tocara estar con mi teléfono dando las reuniones vía Zoom explicando el negocio justamente porque estábamos en tiempos pandemia y la gente no asistía a una reunión presencial pero eso, esa crisis en realidad me sirvió mucho para poderme dar cuenta que los límites y las barreras solo las ponemos nosotros en nuestra mente porque en realidad no existen una vez que nos lanzamos a querer trabajar por las cosas que queremos realmente y otra de las cosas también son mis metas personales porque precisamente el hecho de poderme fijar una meta de poder tener en cuenta que debía de cumplir este sueño me hace ser una persona disciplinada que a veces pierdo la motivación a veces pierdo el enfoque pero lo que no pierdo son mis metas mis sueños esos siguen intactos entonces yo debo de continuar trabajando incluso si estoy pasando una crisis económica emocional, personal al igual que mi equipo y es lo que siempre les comunico porque las crisis son parte del proceso de la vida y te hacen una persona más fuerte y te hacen una persona y un líder más decidido y comprometido y disciplinado entonces el conectar con la gente el ser simple en el sentido de saber que estoy llegando a tener muchas cosas pero siempre sentirme conectada a tierra o sea, sabiendo que mis inicios fueron difíciles pero que cualquier persona como yo podría tener la misma situación actual que yo vivo una persona que realmente se esfuerce y que quiera inspirar no solo que quiera aprender para poder ganar y brillar solo sino que brille con luz propia pero también que ayude a brillar a otras personas dentro de su equipo de trabajo dentro de su sociedad de su país y hoy en día aquí nosotros en Oriflame Global brillando todos juntos porque somos una gran familia y vamos a seguir sosteniendo esta compañía y este negocio cuando empezaba yo a compartir mi contenido en redes sociales que es precisamente el punto donde hago conexión con la gente que llega a preguntarme de este maravilloso negocio yo compartía mucho los testimonios de personas que hoy en día se encuentran aquí sentadas en Latinoamérica que me parece increíble poderlos ver cara a cara frente a frente y me emociona de verdad porque son personas de México Perú sobre todo esos dos países que me ayudaron mucho sin saberlo ellos porque yo los veía a través de videos en YouTube contenido que me inspiraba entonces yo utilizaba ese contenido para poder crear mi contenido pero absorbiendo toda la información que ellos daban en conferencias en eventos y eso precisamente hoy me tiene aquí entonces lo que yo destaco de todo esto es que nosotros al compartir algo estamos dejando un legado en otra persona un granito de arena una semilla sembrada en alguien que ni siquiera conocemos pero que por nuestra historia se está impactando se está inspirando y puede transformar su vida entonces sé tú mismo para inspirar sé tú mismo sea auténtico no tengas miedo de mostrarte cuál eres porque realmente eso es lo que va a llevarte a conectar con más gente y a destacar y todo lo que tú aprendas no te lo guardes todo lo que tú aprendas compártelo porque eso va a ser la siembra que luego cosechará otra persona y créeme que eso se trata la vida no vinimos solo a vivir nuestra vida vivimos a vivir la vida y a compartirla con las demás personas y a dejar ese legado y que cuando nosotros ya dejemos de existir en este mundo terrenal podamos ser recordados como personas que inspiraron grandemente a otros y que transformaron el mundo en algo mejor y por último el fracaso precisamente es algo que he vivido en estos tres años también que me ha hecho una persona más fuerte y más determinada porque fracasar ya lo comprendí es parte de la vida no tenemos que huir de eso tenemos que aceptar que vamos a fracasar para poder ser exitosos y que las crisis vienen y van y realmente si vamos a vivir una crisis económica emocional en nuestro país en nuestra ciudad en nuestro negocio en nuestro hogar tenemos que aceptarla afrontarla y saber que gracias a esa crisis vamos a convertirnos en personas más fuertes resilientes y realmente de éxito gracias